Blasón, Blasón, apunto, disparó, pegó en el palo, el rebote para Cañete, gol, 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 gol de Colón, gol de Colón, paraguayo, paraguayo Cañete, fue primero el toro Blasón, desde lejos, apuntó, disparó, la pelota picó, se fue por encima de Crudo, pegó en el palo y todo el arco para Cañete, Colón, uno, se viene Escalice, le quedó a Cañete, pelota para Blasón, pelota para Blasón por el medio, Cañete, pero gol, 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 gol de Blasón, la midió, la midió Blasón, estaban esperando todos el centro y tiró la pelota que se coló por abajo del cuerpo del improvisado arquero, acá, acá se terminó todo, a los 42.20, Colón, Colón grita más fuerte todavía.